Una historia más de Hannismund llamada El Enano. El Enano, El Enano, El Enano. No se la pueden perder porque es escrita por Hannismund, la increíble chica de Sofía Vergara como personalidad. Capítulo 1 Todo el personal de mantenimiento y algunos actores veían con admiración como un joven rubio de ojos verdes trepaba por las paredes y se colgaba por los soportes del techo. Para arreglar un desperfecto de uno de los candiles del teatro, ese joven suelo era muy hábil. A veces su jefe, el señor Robert, pensaba que ese joven debería trabajar en un circo y no de mantenimiento en un teatro, ya que sus movimientos eran prácticamente acrobáticos. Además, ese joven sabía qué hacer todo de carpintería, mecánica, electricidad e incluso hasta sabía de enfermería. Cualquier cosa o mandado que Robert necesitara, ese joven suelo estaba dispuesto a hacerlo. Siempre traía la misma ropa, un overall de mezclilla con una camisa color khaki de manga larga y una cachucha inglesa. ¡Santa cachucha! ¡Dios mío! Ese joven, todos en el teatro lo llamaban El Enano, escrita por Hannis Moon. Todos lo llamaban El Enano. Pero realmente no era un enano. Solo que era muy bajo de estatura. Medía apenas 1.68 la altura promedio de un hombre europeo. Es de 1.80. Sin embargo, algunos actores eran mucho más altos, como por ejemplo Terrence Granchester, que medía 1.90 de estatura. Pero qué cosita. Si así medía a él y sus patas le medían casi el doble, ¿cómo tendría su...? Un día El Enano venía caminando por la calle cuando veía a tres sujetos golpeando a Terrence afuera de un bar. Dos tipos lo tenían sujeto mientras otro le golpeaba el estómago. El Enano saca una de sus herramientas de trabajo, la mete adentro de una bolsa y en eso le pega al tipo por la espelda tumbándolo. Una vez en el suelo, el Enano le da un puntapié en la entrepierna dejando al tipo revolcándose de dolor. Terrence aprovecha y se suelta de los tipos y los golpea a los dos dejándolos inconscientes y se va corriendo. Gracias por tu ayuda, Enano. Aunque te diré que no la necesitaba, apenas se estaba calentando, decía Terrence. Estoy seguro que yo solo podría con tres de igual forma. Gracias. Te invito un trago. No, Gracia. Gracias. Gracias, señor Granchester. Tengo que irme mañana. El señor Robert me pidió que llegue al teatro a las 6 a.m. Anda, anímate. Solo una copa, solo una, ¿sí? Está bien, pero solo una. Está bien. Llegan a un bar de clase media y el Enano pregunta, ¿por qué se peleaba? Terrence dice, por una estupidez que carece de importancia, mejor dime. ¿Dónde conociste a Robert? Pues un día yo venía manejando mi auto y el señor Robert estaba parado a un lado de la carretera porque su auto se había descompuesto y lo asistí. Reparé su auto y además yo traía agua y comida. Les compartía a su familia. Tenían más de medio día allí y nadie los ayudaba. Y los niños tenían bastante hambre. Entonces Robert me preguntó que cómo me podía recompensar y yo le dije dándome trabajo. Y él me dijo, sí te daré trabajo, pero en New York. Al principio dije, uff, esa ciudad está muy lejos. Ya que yo jamás había venido aquí a New York. Pero al final pensé que sería un nuevo comienzo. ¿En qué ciudad fue eso? Preguntó Terrence. En Chicago. Así que vendí mi auto y con ese dinero me vine para acá, dijo el Enano. Vaya, es una interesante historia, dijo el atractivo hombre. Bueno, tengo que irme. El Enano se retira. Una semana después se hizo una fiesta sorpresa en las instalaciones del teatro a un honor a Robert por su cumpleaños. Así que todos los empleados y actores se reunieron para pasar un rato agradable con Robert. ¡Hey, Enano! Ven, siéntate aquí. Era Charlie. El jefe de mantenimiento. Charlie, Charlie. La Charlie Chaplin. En el otro extremo de la mesa estaba Terrence Cranchester y Karen Klein, que era la actriz principal de la obra. ¿Sabes una cosa, Terrence? No me había dado cuenta de lo bonito que es el Enano. Tiene unos ojos hermosos. Jamás había visto un verde así. Nunca me ha gustado los hombres con bigote, pero él me gusta. Se le ve muy sexy. Ese discreto bigote, y a pesar de ser un simple empleado, es todo un caballero. Respetuoso, cortés, amable y bastante educado. Terrence, entre risas, dice. ¡Ay, Karen! ¿En serio te gusta ese enano? Te he visto charlando con él. Y te llega más abajo del hombro. No inventes, Karen. Tú necesitas un hombre que esté más alto que tú. Ni no un hombre que uses de bastón. Pues no me importa lo que digas, Terry. Ese hombre me gusta y lo voy a invitar a bailar. El enano está sentado platicando con Charlie. Cuando Karen se acerca y dice. ¿Quieres bailar? Sí, claro. Dice Charlie de Charlie Charlie, Charlie Chaplin. No. Tú no, le digo a... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. Mi nombre. Cándido. Mi nombre es Cándido. Oh, bueno, Cándido. ¿Quieres bailar? Este... Sí, claro. Dios mío. Terrence burla de ver a ese par. Ella bien alta y el bien enano. ¿Ya viste, Charlie? Preguntaba Terry. ¿Qué cosa? Los ridículos que se ven Karen y el enano. Pues sí, se ven ridículos, pero qué suerte tiene el enano. Tiene los pechos de Karen prácticamente en la cara. Qué suertuda, ¿no te parece? Tarrant se queda serio. Cada camerino tenía su propio baño, así que era muy raro que alguno de los actores fuera al sanitario personal de mantenimiento. Sin embargo, un día Cándido entra al baño y allí estaba nada más y nada menos que Terrence Granchester, ocupando uno de los migitorios. Buenas tardes, dijo Cándido. Buenas tardes, respondió Terrence, el lugar donde está la taza del baño no tiene puerta. Así que Cándido no tiene más remedio que pararse junto al imponente hombre a orinar. El chorro de orinas de Terrence se escucha como una fuente de agua. Se escuchaba como una fuente de agua, mientras que Cándido solo arrojaba un lastimoso chorrito. Buen, 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 buen. Disculpa que ando invadiendo tus dormitorios. Ay, discúlpame que ando invadiendo tus dominios, Cándido. Es que tengo mucho rato aguantándome y sentí que no llegaba a mi camerino, dijo el atractivo actor. Cándido no dijo nada, solo volteó a verlo con esos enormes ojos verdes y le regaló una enorme sonrisa. Notó a Cándido algo afeminado. ¿Acaso será de aquellos raritos? Pensó Terrence. Cándido siente la mirada de Terrence algo interrogativa. Así que el joven Cándido termina de orinar y rápidamente sale del lugar. Karen, para cualquier cosa, manda llamar a Cándido. Es tanta su convivencia que al pasar los días Karen se hace muy amiga del enano. Él se vuelve subconfidente. Ella le cuenta todos sus problemas y ambiciones y Cándido siempre tiene las palabras adecuadas para consolarla y hacerla sentir mejor. Eso hace que Karen se enamore aún más del enano. El enano ve al camerino de Terrence Granchester, le decía Charlie. El actor dice que necesita que ajustes una silla, está muy floja, y se tambalea mucho. Cándido llega con su herramienta al camerino del actor. Toca la puerta. Adelante. Pase. Con permiso. Señor Granchester, vengo a revisar su silla. Sí pasa. Es esa la que está junto al escritorio. Cándido saca la herramienta que va a ocupar. Cuando vea un cuadro, de hecho es una pintura, era una colina. Y se pierden sus pensamientos, hecho que Terrence se da cuenta. He llénano. Deja de mirar el cuadro y a su trabajo. ¿Que tengo cosas que hacer? Sí, señor. En eso Terrence ve que una lágrima le escurre a Cándido. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No. Entonces, ¿qué tienes? Pregunta el actor. Cándido responde. Es que... Es que... Es que... Es que soy huérfano. Crecí en un hogar para niños. Y allí había una colina igualita a esa. Le llamamos la colina de Pony. Fue muy feliz allí. Me encanta trepar los árboles. Yo era el mejor de todos los niños. A Cándido se le quiebra la voz, pero se controla. Recuerdo aquella frase que dice... Los hombres no lloran. Ese lugar... Hermoso, pero... Los hombres no lloran. No, señor. Y él es un hombre y no debe llorar. Terrence saca dos vasos... Y sirve whisky. Le da uno cándido. Esta pintura es de... Una colina que está en las instalaciones del Colegio San Pablo en Londres. A mí me encantaba ir a ese lugar y también me gusta trepar los árboles y ver el horizonte. Allí fue donde me arrojó mi madraza. ¿Tú también fuiste huérfano? Algo parecido. Ahora recuerdo que Archie y Styr me contaron sobre ese lugar, dijo Cándido. ¿Te refieres a los hermanos Corwell? ¿Aleastar Corwell? Archibald Corwell, Alistar Corwell. Cándido lo mira con los ojos de sorpresa. ¿Los conoces? Claro, ellos estuvieron en ese colegio. De hecho, eran mis vecinos. Vivían al lado de mi habitación. Pero tú, Cándido, ¿cómo es que lo conoces? Es que fui sirviente en la casa de su abuela. De hecho, Styr me enseñó a arreglar los autos y muchas cosas que sé hacer. Las aprendí porque él me enseñó. Si él fuera mujer, diría... Pero como es hombre, dicen... Vaya, qué pequeño es el mundo, Cándido. Dice Terrence. Sí, lo mismo digo. Voy a terminar de arreglar la silla para retirarme. Al día siguiente, Terrence espera a Cándido fuera del teatro. Hey, enano. Te estoy esperando. Sí, dígame, ¿qué se le ofrece, señor Granchester? Quiero un favor personal. Es que mi auto está fallando y quisiera que lo revisaras. Sí, claro. Se sumen al auto de Terrence y llegan a su casa. Terrence tenía cinco autos, pero su favorito, el que usaba a diario, estaba fallando. Cándido revisó el motor y lo que tenía era una rata de descate. Entre las bandas. Y eso evitaba que el motor arrancara. Lo sabía, dijo Terrence. Y seguramente iba a tener algo mínimo. Y si lo llevaba a la agencia, me cobrarían mucho dinero. Mira, Ten le da una enorme cantidad de dinero. Y le dijo, vamos a un bar a tomar algo. Está bien, dice Cándido. Los dos chicos se van a un bar, pero Terrence toma mucho alcohol hasta ponerse muy borracho. Que ni caminar puede. Cándido solo toma una copa. Pide ayuda para subir a Terrence a su auto. Cándido sabe manejar perfectamente. Así que lo lleva a su casa. Allá le pide ayuda al portero para subirlo a su departamento. Lo acuesta en la cama y el portero le quita los zapatos de pantera. Ya, a Terrence dice, me tengo que ir. No puedo dejar la puerta sola mucho tiempo. Así que Cándido termina de vestir a Terrence. Le quita la camisa y entonces cuando lo mira con detenimiento, se da cuenta que... De que su rostro tenía hermosas facciones. Muy varonil. Sus cejas, sus pestañas, su mentón era perfecto. Sus pectorales, su abdomen muy marcado, sus brazos, sus manos, con las venas ligeramente saltadas. Y esos labios, esos labios, esos labios, se veían tan deseables. Que Terrence estaba dormido y borracho. Borracho, borracho hasta el amanecer, borracho y muy borracho, borracho hasta el amanecer, hasta el amanecer, el amanecer. ¿Cómo la ven? Así que Cándido se atrevió a hacer algo que jamás había hecho en toda su vida. Darle un beso a un hombre. Recordó a su expareja como siempre, quiso probar sus labios y nunca se atrevió, pero esta vez suspiró profundo y le dio un beso. Cándido sintió el labio de Terrence, respondiendo el beso, pero el rubio se asusta. Se separa de él y se va corriendo. Al día siguiente Terrence despierte y recuerda el delicioso beso con sabor a fresas. Pero no sabe si lo soñó, así que le pregunto al portero. ¿Alguna mujer me trajo anoche? No, señor, fue el enano. Entre él y yo subimos a su departamento y yo le quité los zapatos y él la camisa y nos bajamos enseguida. ¿Por qué? ¿Se le perdió algo de valor? No, solo era curiosidad y se va al teatro. Y se encuentra con Karen. Terrence, estoy muy animada. Hoy me lo voy a declarar a cándido. Me gusta mucho. Es muy bonito, confiable, me mira con respeto. No como un objeto sexual. Y me da muy buenos consejos, me siento muy atraída a él. Me gustan sus manos, están rasposas y ásperas. Quiero que me toque mi espalda desnuda con esas manos rasposas. Estoy segura que... Vestido de smoking se vería hermoso, decía Karen. Ay, Karen, sí que te gusta ese enano. Yo lo veo, yo lo que veo es que él es un tipo honrado. La vez pasada que me puse mega borracho, yo trae varios miles de dólares en mi cartera. Si él lo hubiera querido, me lo robaba. Y yo jamás me hubiera enterado que fue él. Mi dinero estaba intacto. No me hizo falta nada. Y dime, ¿dónde te la vas a declarar? En mi casa. Luego me cuentas, ¿cómo te fue? ¿Mmm? Cerrándote un ojo, dijo el actor. Oye, cándido. Dígame sí, señorita Karen. Hoy voy a dar una fiesta en mi casa y me encantaría que fueras. Vivo cerca de la casa de Terrence. Sé que sabes dónde vive él, así que no se te dificultará encontrar mi casa. ¿A qué horas? Llega temprano para que me ayudes con los preparativos. Sí, claro. Cándido llega a su casa y se baña. Se arregla para ir a la casa de Karen. Se reestrigan las bolitas. ¿Cuál es su sorpresa? Es que no hay ningún invitado. Solo está Karen en su casa. La sirvienta pone un pequeño banquete en la mesa y se retira dejándolos completamente solos. Karen le dice, ven a mi habitación, quiero enseñarte algo. Cándido entra a mi habitación. Cándido entra a mi habitación de Karen. Cándido. Cándido, te mentí. Cándido. 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 Sí, soy virgen, pero no es eso. Cándido. Es que... Es que no me gustan las mujeres. Grita Cándido, tapándose la boca enseguida. No me gustan. Karen se queda mirándolo con incredulidad. Y si te confieso mejor, pues mi voz es así. La verdad, yo solamente estaba ocultándome, pero la verdad es que yo hablo de esta manera. Y Karen, querida, sé que he sido tu confidente, amigo y demás, pero ese soy yo. Este soy el ser que he escondido por tanto tiempo. Pero dices que eres virgen, entonces no has probado a una mujer. Ven. Disfruta mi cuerpo y verás que si te gustan, quizás solo estás algo confundido, querido Cándido. No es eso. No soy gay. Y a eso se refiere. Entonces ven. Karen le rompe la camisa y le tumba al suelo. Le besa dos labios. Cándido grita. No, por favor. No. Entonces, Cándido. Si no eres gay, dime qué es lo que te pasa. Le besa el rostro a Cándido. Y cuando le acaricia el pecho, ella siente algo. Le abre la camisa y, oh sorpresa. Cándido, ¿tienes pechos? Pero, ¿cómo? Eres... Le abre la camisa y, oh sorpresa. Le abre la camisa y, oh sorpresa. Cándido, ¿qué es lo que te pasa? Le abre la camisa y, oh sorpresa.